Televisa presenta Silencio 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 y como pueden ver estoy aquí voy a hacer un behind the scenes de como trago mi troca y pues como pueden ver hasta el freeway y el sol bien caliente no quemando pero pero todo para hacerle un vídeo para la troca pero si vamos a ir como a unas tres o cuatro no sé cuántas las ocasiones vamos a ir pero vamos a ir a unas cuantas ocasiones y pues sí a ver si les gusta el vídeo suscríbase a darle un like y pues si ya comenzamos el vídeo ok mi raza apenas son las 9 15 de la mañana apenas son las 9 15 y ya está el sol bien caliente pero a ver cómo nos va y ahorita voy a empezar a grabar y le va a hacer un little time lapse de como grabo la troca ok mi raza ya cambiamos de locación pero no más que estamos acá acá junto al freeway pero es el mismo estamos estamos por allá y ahora estamos aquí y pues ya le grabé un vídeo y creo que voy a ir a más para el centro a ver qué pero como pueden ver esta se llama la mamá lona la mamá lona si no saben para allá queda el centro de houston y estoy aquí en un afro aquí tomando fotos a la troca y pues sí aquí en la carretera el 10 para allá está el downtown uhd university of houston downtown y pues a ver qué hay lo que tengo que hacer después de que me metí a lodo por allá ahora tengo que limpiar la troca todo lleno de soquete pero esto el escribo no se va limpia nomás aquí la pura puerta lo que es para que se mire bien mamá lo bien limpio pero ya como ayer llovió se dio una lavadita pero ahí se hace ahí se hace ok mi raza vamos a ir a nuestro segundo lugar como pueden ver estoy aquí en el centro de Houston downtown y casi todos de los lugares que voy a ir están cerca de downtown pero en este momento voy rumbo a mi segundo segundo lugar ya los cacho en mi segundo lugar a ver qué tal pues ya llegamos a nuestra segunda locación porque las primeras dos fue en la primera locación pero esta la segunda y aquí estamos en donde hacen donuts aquí en Houston pero yo no va a hacer nada de eso pero aquí estamos y ya está no sé si pueden ver el mini main y el centro de Houston pero aquí siendo un vídeo no más para la troca si ustedes quieren un vídeo yo para sus trocas just hit me up right now it's just on my phone pero si ustedes quieren ahí i'll do it pero on my camera for y'all just for y'all it's gonna be on camera because the camera has better quality y pues si y'all need any video shoots of y'all trucks hit me up and i'll do it but with my camera so it could be more professional okay guys so made it to my last and final destination as you can see i'm under a bridge i need to do this video quickly but look at how dirty my truck is from all that money but let me do this video quickly and i'll show you all the final result in just a few moments once i finish editing the video okay so i just finished recording this last few clips as you can see i quickly ran because there was somebody behind me i had to move out of the road it was a tow truck and i just didn't want to get towed but yeah other than that i finished doing the video and i'll show you the video right now okay nada ya saw the clip it's been your boy artemio please make sure to like subscribe see what you want to see next and nada ya saw the clip it's been your boy artemio and i'm out peace it's been your boy artemio and i'm out peace